Yo consideraría este carro el R4 del campo colombiano, todo un icono, posicionó completamente a Suzuki dentro del país, a pesar de que después haya tenido lapsos, pero ahora hay uno nuevo, vengan les muestro. El diseño evoca completamente al modelo anterior, o sea, es un modelo retro muy bien jalado, y creo que hay cabida en el país para un carro como estos. ¿Qué opinan ustedes? Sé que los precios están entre 65 y 80 millones de pesos, no sé si en su época ese sea el equivalente al Jimmy, al LJ80 de su época, pero vamos a ver qué tal le va. Bueno, aquí el motor de la bestia, un 1.5, 4 cilindros, alrededor de 100 caballos, es todo lo que necesita el Jimmy para supuestamente lograr todas las montañas de Colombia. Está por verse, vamos a ver. Un interior bastante sencillo y asientos traseros, digamos, abatibles y casi que opcionales, porque la bodega se reduce prácticamente a nada cuando tiene los asientos arriba, con los asientos abajo, un área de carga bastante decente, un interior bastante sencillo, limpio, se esperaría que se pudiera limpiar bastante fácil, que sería lo que necesitan las personas que están buscando este. Ahora, pensaría que al principio puede ser una compra, digamos, que de antojo de alguien que haya tenido alguno antes, pero definitivamente está diseñado diseñado para trabajar. Como ven, el espacio atrás, con los asientos arriba, sí ya es ínfimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!